qué tal cómo le va yo creo que este segmento lo podríamos llamar costumbres argentinas las cosas que nos pasan las cosas que hacemos todos los días que lo hacemos y tal vez no nos damos cuenta o no sé yo ahora le voy a dar mi opinión personal clara cómo te va muy bien muchas gracias y creo que a fin de año no tiene que sincerarse con uno mismo y decir bueno yo hago esto repetidas veces hice esto durante este año no lo voy a hacer más así que veamos las siguientes imágenes y comenten abajo qué de qué son culpables ustedes qué hacen como argentinos a nivel tránsito obviamente su vida privada no nos interesa lo nivel tránsito qué hacen hacen esto de cruzar por el medio de la calle por ejemplo pareciera que cada uno en la argentina desde hace un tiempito atrás interpreta las cosas las leyes y hace exactamente lo que le parece este señor por ejemplo caminando por el medio de la calle esta señora con el changuito la otra la sienta peatonal está obviamente a 50 metros de esa señora digo hacemos ya cualquier cosa si acá tenemos todos los ejemplos están todos los ejemplos pintados qué nos pasa qué nos está pasando muchachos que conocemos las leyes sabemos lo peligroso que está el tránsito se nos mueren 20 tipos por día en la república argentina en accidentes de tránsito otros 70 quedan lesionados todos los días en accidentes de tránsito porque puede ser que los tipos que andan en moto cuando el semáforo está en rojo ellos pasan sí o sí un ciclista también y el que está siendo aeróbico ni te cuento pasa si lo de la bicicleta es tremendo también por las veredas o por cualquier lado no hay que tener más espejos la de la bicicleta viene miralo este leyendo arriba de la moto digo el de la bicicleta viene contramano y si le decís algo te dice la bicicleta y a mí y a mí que me calienta esa sería la respuesta no pero dio por qué nos está pasando esto porque cuando hacemos algo parecido y tenemos la suerte de viajar y ver en otros lugares cómo funcionan las cosas la gente viene encantada no sabes cómo es en canadá no sabes cómo es y habría que hacer lo mismo acá claro si te gusta tanto cuando vas a los estados unidos y volvés y decís no sabes frenan las esquinas tienen un cartelito de stop y paran todos ahí si te gusta eso hacelo acá hacelo acá no importa si no está en cartelito esto frena en las esquinas de eso se trata un poco la cosa no si queremos saber entonces qué hacen ustedes cómo se debería solucionar y por qué ocurre si es un tema cultural o qué a ver tenemos atrás un mundo de chicos que le estamos dejando un país donde las reglas están no las cumple nadie absolutamente nadie ni usted ni yo ni del de arriba ni el de último de abajo nadie cada uno interpreta las cosas como le parece y tengo la sensación que así nos va un cariño para todos nos vemos